La guerra no creía 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 y de esa misma flor ya que se cayó aquí y de este mismo juego para defender aquí papito no hacía, ay ya me sen había papito no hacía, ay ya me sen había ya decenció, ya decenció, ya decenció el juego de Dios ya decenció, ya decenció, ya decenció el juego de Dios y que es algo como llaman, y que es algo como juego Bajó, bajó, bajó el pueblo de Dios Levanten su mano pierdo, reciba por este Dios Levanten su mano pierdo, reciba por este Dios Levanten su mano pierdo, reciba por este Dios Poder, 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 está cayendo Poder, 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 está cayendo Ya cayó, ya cayó el pueblo de Dios Y levanten su mano pierdo, y levanten su mano pierdo Y levanten su mano pierdo, y levanten su mano pierdo Es el rato de Jehová, y es la gloria de Jehová Es el fuego de Jehová Reciba, reciba, reciba por este Dios Reciba, reciba, reciba por este Dios Bajó, bajó, bajó el Espíritu Santo Lo aprobó, bajó, bajó el Espíritu Santo Y se ve como le toca Y levanten su mano pierdo, y levanten su mano pierdo Y levanten su mano pierdo, y levanten su mano pierdo Y levanten su mano pierdo, y levanten su mano pierdo O el otro es mi sol, el otro es mi sol, el otro es mi sol Y el poder se va a derramar, el poder se va a derramar Se está derramando el huevo, se está derramando el huevo Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar Se está derramando el huevo y la paz no va a derramar que volver al laboral y nosotros el poder el personal y la gente también deb reserved que sobretene la guerra que todo se está que todo se está que todo se está porque todo se está porque y ellas En el altar todo vino a buscar, un huevo en el altar, todo vino a buscar, un huevo en el altar, huevo santo en el altar. Juegos santo de la tierra Al jugo en el altar Al jugo en el altar In la cama de la maestra 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 Y allá está, allá está Allá está, allá está Allá está el jugador de Dios In la cama de la maestra 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 no 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 no